Si quieres activar los hechizos por voz en vuestra partida de Hogwarts Legacy, solo para PC, yo os enseño cómo. Busca en google streamer.bot y pincha en el primer enlace. Descárgalo como te enseño en pantalla. Una vez descargado, lo descomprimes y lo pones en la carpeta que tú quieras. Abrimos el archivo streamer.bot.exe, hacemos clic derecho en la barra de herramientas y lo preparamos. Como estás viendo en pantalla, ahora vamos a la pestaña Voice Control Shading y tienes que dejarlo como ves en la pantalla. Ahora es cuando empezamos a configurar nuestro reconocimiento de voz. Tenéis que iros a la pestaña Command, clic derecho y Add. Y tenéis que escribir el nombre del hechizo y el color en el Command. Solamente tienes que escribir el nombre del hechizo. Como veis en pantalla, cada hechizo tiene un color de fondo y por cada número se activa un hechizo. El rojo es el 1, el amarillo es el 2, el morado es el 3 y el blanco es el 4. Aquí os enseño otro ejemplo para que veáis cómo se hace en este caso. Lo hago con el color morado. Podéis hacerlos con los hechizos que vosotros queráis. Vais al apartado Action y justamente debajo de Add, botón derecho. Y aquí vamos a organizar los colores por el grupo. En Name el color y el grupo en el número. Y tiene que quedar así, rojo. Grupo amarillo, grupo 2. Morado, grupo 3. Y blanco, grupo 4. Ahora en la columna de la derecha, en Action, botón derecho, Core. Vamos a Async y clicamos en Keyboard Press. Y aquí tenemos que poner el número correspondiente en nuestro grupo en el 1, el 1. En el 2, el 2. En el 3, el 3. Y en el 4, el 4. Y ahora vamos a la pestaña Voice Control, donde hemos escrito anteriormente nuestros hechizos. Y ahora hacemos doble clic en el hechizo y en la pestaña de Action. Tenemos que poner en el color de nuestro hechizo. En este caso, Levioso en el amarillo. Y ahora os pongo otro ejemplo. Pero esta... Pero esta vez con el morado tenéis que hacer exactamente lo mismo. Le das al botón de Action y seleccionamos el color correspondiente. En este caso, el morado. Y así con todos. Antes de ir a vuestro videojuego, tenéis que ir a Voice Control, Setting. Y en el apartado Audio, Input Device, tenéis que asegurar que esté puesto vuestro micrófono. Igual que en la parte de arriba, en vuestra barra de herramientas. Botón derecho, Setting. Ahí os vais a la pestaña General y justamente el Audio Output de Biz exactamente es lo mismo. Le dais al Refresh y ya está. Ya tenéis vuestros hechizos por voz. No, 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 no ¡Gracias!